Muy bonita la casa, esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, todo. Esta es la sala comedor, con los ventiladores, esta es la lavadora y la secadora, la cocina, con su nevera, con microondas, con todo, esta es la alondra, esta es la lavadora y secadora, aquí está toda la alondra, esto es el garaje, este es el garaje, este es el garaje con carros, con todo, todas las luces, el carro, puerta eléctrica. Y aquí está, tiene todos los bombillos, esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal, bueno, esta es la pieza principal, con el baño. Este es el baño, esta es la pieza principal, esta es la pieza principal, con la cama, con todo. Aquí está la cocina, esta es la sala, la sala comedor y la nae. Ahí le dejaron la nae. Ahí le dejaron la nae. Esta es la parte de atrás. Tiene piso de cerámica, tiene piso de cerámica, por toda la casa. Y este es el baño, el segundo baño, baño principal, espectacularmente bonito, con todas las luces. Esta es la segunda pieza, también con todas las luces. La segunda pieza con todas las luces. Y esta es la tercera pieza, todo tiene cerámica. Esta es la tercera pieza, con todas las luces y con el ventilador, con todo. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Gracias. Gracias.